Como toda obra de este tipo, tenemos trabajos nocturnos y diurnos. Básicamente lo que consiste en los trabajos nocturnos es aprovechar el periodo de ventana que tenemos por el cese del servicio y que consiste básicamente en los trabajos sobre las vías. Por eso necesitamos que sea nocturno para que no interrumpiera el servicio obviamente del paso del tren. Los trabajos de hoy consisten en hacer el pilotaje, comenzar con la etapa de pilotaje sobre las vías. Los pilotes son los que sostienen las vías del puente. Así que por ahora viene un desarrollo normal. Contamos con la colaboración de la gente del ferrocarril que se ha prestado para hacer estos trabajos de manera normal. Y bueno, seguiremos por 10 días más para una vez terminado con los 10 días de pilotaje, seguir trabajando nocturnamente en el montaje de las vías del puente. Ya venimos removiendo la mayoría de las interferencias que tenía este cruce, que eran muchas. Empezamos con la excavación del lado oeste. Y bueno, por suerte el intendente Andreotti tomó la decisión de ejecutar esta obra con fondos municipales, gracias al aporte de la tasa de los vecinos. Bueno, nosotros cuando comenzamos este gobierno, era una obra que ya estaba licitada y adjudicada por vialidad de la provincia. Y bueno, decidieron no hacerla en desmedro de los intereses de los vecinos. Y bueno, gracias al pago de las tasas de los vecinos, pudimos encararla con fondos municipales y estamos llevándola a cabo. Ya va a ser el cuarto túnel con fondos municipales. Y bueno, dentro de este año va a estar el cuarto túnel habilitado.